Son muchas las coincidencias con la serie de los Shinzo, que es relevante a todo lo que está pasando, y en realidad en sus capítulos predice el futuro. Hoy tenemos un gran problema muy fuerte en el mundo, con lo que está pasando, una nueva coincidencia o una nueva predicción, es lo que se está viviendo ahorita entre dos países, en uno de sus capítulos se ve que el problema futuro iba a suceder y se está volviendo real, aquí está el capítulo, el video donde supuestamente coincide con lo que en la serie habló, lo que en la serie se trató. Maíz, edificio de las Naciones Unidas, Ciudad de Nueva York. ¡Es allá, hombre! La Unión Soviética está dispuesta a ofrecer amnistía a su embarcación. ¿La Unión Soviética no se había desintegrado? ¡Eso es lo que queríamos que creyeran! ¡Eso es lo que queríamos que creyeran! ¡Qué bonito es! ¡Muere el capitalismo! ahora que se puede pensar que se puede esperar que en los simpson hagan predicho esto o esperar que más capítulos se sean realidad si les gustó el vídeo con esto compártanlo opinen qué les parece la serie de los simpson con todo lo que está pasando ahorita en todo el mundo qué les pareció si les gustó el vídeo denle manito arriba y suscríbase al canal para poder seguir subiendo más contenido en todo esto